En la sesión de hoy, el índice de dólar cerró la jornada con una ganancia de 0.08%, tras haber operado nuevamente con una marcada lateralidad como la registrada desde finales del mes pasado. El reporte de inflación mostró que el incremento de los precios pudo haber alcanzado su punto máximo, pero es poco probable que estos disminuyan rápidamente y descarrilen los planes de la Fed para endurecer su política monetaria, después de haber elevado su tasa de interés de referencia a un día en 50 puntos base la semana pasada, que es el mayor aumento en 22 años. Esto abonará a que las expectativas de inflación a largo plazo se mantengan ancladas. De hecho, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, señaló que el aumento de las tasas de interés hipotecarias y de los bonos del Tesoro muestran que la Reserva Federal sigue siendo creíble en su compromiso de controlar la inflación. Por otra parte, el euro borró las ganancias de la mañana y terminó el día con una depreciación de 0.1%, operando alrededor de 1,052 unidades en el mercado spot, mientras que la mayoría de las monedas emergentes terminaron el día en terreno negativo. En particular, el peso mexicano fue la tercera más apreciada durante el día, al registrar una ganancia de 0.3% respecto al cierre previo, que equivale a 6 centavos, cotizando en torno a las 20,32 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Esto debido a que los inversionistas se están posicionando antes del anuncio de política monetaria de Banxico para el que se espera un incremento de la tasa de referencia de 50 puntos base. Y a lo largo del día, el tipo de cambio alcanza un mínimo en 20,23 y un máximo en 20,47. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en el que se espera un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!